Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de 5 agentes libres que todavía puede firmar el equipo de Boston Red Sox Antes que nada no son agentes libres que yo postulo, sino es que me encontré un artículo en Feinshite que dice 5 agentes libres que Boston podría firmar Obviamente les voy a dar mi opinión, les voy a decir que pienso, si lo firmaría, si no lo firmaría Y me encantaría que en los comentarios pues me digan también sus opiniones, que es lo que piensan, a quien firmarían y a quien no firmarían O si no firmarían a ninguno Bueno el primero en la lista es Chris Archer que la temporada anterior vino proveniente de los Piratas de Pittsburgh a los Reyes de Tampa Bay vía agencia libre Un pitcher que ya es veterano, 33 años de edad, pero en las últimas temporadas ha batallado bastante con lesiones En los Piratas de Pittsburgh pues fue un fracaso, fue uno de los jugadores que cambió Shane Bloom a los Piratas para traer a Tyler Glasnow Y al mismo Austin Merobs que han sido dos jugadores importantes en los Reyes de Tampa Bay Pero Chris Archer la temporada anterior solo lanzó 6 juegos, tuvo una efectividad de 4.66, 21 ponches y 19,1 innings ¿Conoce la división? Sí, pero es un pitcher lesionado, es un pitcher que se la pasa en el hospital Y la verdad no creo que valga la pena, ni aunque lo firmes por muy poco dinero yo la verdad le daría ese lugar a un prospecto Dicen que Boston lo podría utilizar como relevista largo o como abridor en algunos momentos Pero yo la verdad no lo buscaría, ya que es un pitcher que me ha demostrado que las lesiones están ahí Y que se la pasa lesionado y no hay algo que me diga, bueno, puedes traerlo y que va a estar sano La verdad yo no lo traigo El segundo es Michael Conforto, que Michael Conforto dijo que quería 120 millones de dólares Obviamente nadie le va a pagar 120 millones de dólares Boston lo podría traer por un contrato corto pero bien pagado Y podría ser un buen jardinero, otro de los problemas que tiene Conforto es que se lesiona muchísimo Pero es un bateador zurdo y podría ser una muy buena opción para el outfield Además de que es un buen defensor La temporada anterior con los Mets tuvo promedio de 232, 14 para la calle y 55 impulsadas Sus números más bajos desde el 2016, obviamente por las lesiones Boston pues lo tiene en el radar y yo la verdad si lo firmaría pero no por mucho tiempo A lo mejor por dos años con una opción a tercera o con un contrato en donde pueda ser agente libre Terminando la temporada, algo así El tercero es un relevista ya veterano, Jusmeiro Petit Que podría ser una opción interesante para los Boston Red Sox Sigue siendo agente libre ya veterano de 37 años 14 temporadas en la MLB En el 2021 estuvo con los atléticos En ese tiempo tuvo una marca de 8 y 3, efectividad de 3.82 72 juegos, poncho a 37 bateadores Y dio solamente 12 bases por bolas Creo que podría ser una buena solución para la séptima u octava entrada Y además suelta que Josh Taylor pues está con molestias en la espalda Pues podría ser una muy buena opción para Boston Es veterano pero tuvo buenos números El cuarto sería el veteranazo Mitch Moreland Que como saben, Mitch Moreland lo dejaron ir los Boston Red Sox Para darle la primera base a Bobby Dalbeck Los Red Sox decían que Dalbeck ya estaba listo Y por eso cambiaron a Moreland A San Diego Padres además de que iba a ser agente libre Pues sorpresa, sorpresa Mitch Moreland no tiene equipo Y pues podría volver a Boston Este, en la pretemporada Bobby Dalbeck está batiendo para 333 Con 2 para la calle y 7 carreras impulsadas Bobby Dalbeck es un gran jugador Pero en pretemporada eleva muchos números Y en temporada los baja Y Moreland pues podría ser una opción de reserva Podría ser también el mentor de Tristón Casas y Bobby Dalbeck Un jugador de 36 años de edad Que obviamente ya conoce a Alex Cora Campeón con Boston en el 2018 Y estuvo en el equipo del 2017-2020 Y creo que podría ser una muy buena opción para la primera base Y para que sea el mentor de Bobby Dalbeck y Tristón Casas Y por último AJ Hub Ya un veteranazo de muchísimos años 38 años de edad 15 temporadas en la MLB Dicen que podrá ser la solución para el pitcheo de Boston Yo la verdad no estoy muy seguro Dicen que los últimos equipos que estuvieron en búsqueda de Hub Fueron los Cardinales de San Luis Y no lo han contratado Pero pues esa gente libre de la temporada anterior estuvo con los Twins Obviamente lo conocemos en los Yankees Lo conocemos en el equipo de Toronto No sé si sea buena opción No sé si lo firmaría Yo la verdad le daría la oportunidad a otro prospecto Si va a ser para abridor pues se la daría mejor a Jay Groom O a Brian Velo O no sé algún prospecto de rotación abridora O si fuera de Rulpen Pues a Brian Mata o alguien así Pero bueno esos son los 5 jugadores que podría firmar Boston Que está en la agencia libre ¿Ustedes a quién firmarían? Yo firmaría a Mitch Moreland para mentor Petit para Rulpen Y Michael Conforto por lado de Archer No me gusta para Boston Y por lado de Hub Creo que hay mejores opciones Y bueno esto por hoy Ya sabes suscríbete Deja tu like Y hasta pronto Bueno gracias por ver el video Aquí podrás encontrar mi último video Recuerda que puedes suscribirte Dejar tu like Y activar esa campanita De esa forma me ayudas demasiado Así que nos vemos Hasta la próxima